Hace ya dos años que surgió la idea junto con el centro universitario que está trabajando hace 23 años en la ciudad. Bueno, la posibilidad de tener edificio propio, ¿cierto? Que es lo que carecen ellos del edificio. Entonces, bueno, surgió esta posibilidad de este edificio que está junto a la terminal, que estaba un poco en estado de abandono, por así decirlo. Bueno, ahí surgieron las posibilidades de llegar a hacer algo. Se habló con la municipalidad, se llegó a la realización de un comodato por 20 años, que el consejo lo votó por unanimidad. Así que, bueno, días pasados se presentó el proyecto que las arquitectas Pratt y Julia Criado, bueno, lo hicieron, se presentó en sociedad. Y bueno, ahora estamos empezando a trabajar, presentar este proyecto a la sociedad y vemos a ver cómo podemos seguir adelante, ¿cierto? Bueno, ¿cuántas etapas tiene este proyecto y qué monto de dinero hay que juntar? Porque en realidad ya todos trabajaron, ahora hay que poner la plata, ¿no? No, sin lugar a dudas. El proyecto cuenta de tres etapas. Nosotros vamos a votar la primera instancia que es la que vamos a empezar a trabajar ahora. Ya estamos trabajando, perdón. Esta primera etapa surge por la necesidad que tiene hoy día el centro universitario, ¿no? Que ellos necesitan disponer hoy día para dictar todos sus cursos de las carreras que tienen de 21 aulas. Entonces, bueno, esta primera parte del proyecto conta de eso. Habilitar, tratar de habilitar 21 aulas, ¿sí? El sector de sanitarios, un sector de estar, ¿no? Y aparte la parte del Zoom también, que se podría habilitar también con otro tipo de aulas. O sea, principalmente es eso. Hoy día es la primera etapa. Una segunda etapa ya sería ver la parte edilicia donde están los hotelos, los departamentos. Y una tercera y última etapa es ver la parte donde está el tinglado que iba a ser un supermercado en su momento. Ver la posibilidad, según necesidad del centro universitario, de tener más cantidad de aulas según las carreras que puedan llegar a tener ellas o ellos o oficios, ¿no? Entonces, esa sería la última etapa. Para esta primera etapa, bueno, tenemos un presupuesto ya que estamos necesitando la módica suma de 500 mil dólares billete, ¿viste? Que no es poca cosa, pero para, digamos, para nosotros como institución es un desafío muy, muy, muy importante, de tratar de llegar a las fuerzas de la ciudad como para tratar de juntar este dinero y tratar de realizar el proyecto lo más pronto posible, por la necesidad que tiene del centro universitario hoy día. Bueno, sé que son optimistas ustedes y que trabajan mucho en conjunto y con la sociedad y que han logrado objetivos importantes en otros rubros. ¿Lo van a juntar a esto? ¿Van a poner prueba a poder juntarlo? Sí, sí, tenemos mucha fe, mucha esperanza. Marco Juárez es de una comunidad que siempre ha respondido. Hay grandes obras hechas a través del tiempo, en los que, por ejemplo, Rotary también estuvo colaborando, Bomberos, El Secal, Hogar de Niños desde el Corazón y, bueno, muchas otras que parecían utópicas, creo, en un principio y hoy son una gran realidad. Así que sí, nos pondremos a trabajar con todo el espectro de la sociedad, la industria, el agro, las cooperativas, con los contadores, bueno, ahí hay propuestas para que ellos a su vez la lleven a sus clientes. Así que, bueno, ahí estamos arrancando, pero bueno, tenemos mucha fe, mucha fe que la gente nos va a responder. Bueno, Mario, se aceptan ideas, propuestas, hay mucha gente inteligente, Marco Juárez, que trabaja muy bien desde hace años en este sentido, así que cualquiera que quiera arrimar proyectos, ideas, está el Rotary abierto. Sí, sí, no solamente nosotros, también el centro universitario. Acordate que esto es un trabajo en conjunto entre el centro universitario y nosotros, ¿no? O sea, el trabajo que se ha hecho de conseguir el comodato y parte de la municipalidad también, ¿no? Que está comprometida con esto. De más está decirte que hay ya una parte del presupuesto del próximo periodo que ya está aprobado para colaborar con el centro universitario. O sea que esto es parte de una gran sociedad donde está el centro universitario, principalmente Rotary, la municipalidad y, bueno, está nosotros ahora de tratar de convocar a las fuerzas vivas de la ciudad para que aporten cada uno su granito de arena para tratar de hacer realidad esta obra que es necesaria para Marco Juárez y para la región. Porque hoy día tenemos ya 300 profesionales que han salido del centro universitario y hay una similar cantidad de alumnos más y esto va creciendo permanentemente. Entonces, mientras la demanda de carreras u oficios aquí en la ciudad sea necesario, o sea, esta población va a seguir creciendo. Entonces, no solo para Marco Juárez, sino para la región también. Entonces, por eso, yo creo que es importante que, llámese hasta el comercio, el que pueda aportar un granito de arena a todos, bienvenido sea, va a ser para que esto sea exitoso.